La medicina es algo imprescindible para la sociedad, pues previene la enfermedad, ayuda a los pacientes, alivia el sufrimiento e incluso podríamos decir que hasta a veces somos capaces de curar. Para las personas ajenas a ellas, esta consideración a la vez se puede considerar como una ciencia o como un arte, porque aglutina sentimientos de admiración y de odio, la necesidad de tener un profesional de la salud con el temor a lo que me pasa, la esperanza con el fracaso. Esta capacidad que tiene de atraer justifica en parte que la medicina haya sido fuente de inspiración en diversas manifestaciones artísticas, como podíamos mencionar la música, la arquitectura, la escultura, el cómic, la literatura o sin duda el cine. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1894 por los hermanos Lumière. Aquí comenzó el desarrollo del séptimo arte. Las casualidades de la vida hicieron que ese momento coincidieran con los primeros pasos del cine, con un desarrollo espectacular que estaba aconteciendo en la medicina. Desde entonces, la medicina y el cine han continuado creciendo hasta la actualidad. El 28 de marzo de 1895, los hermanos Lumière proyectaron en París la primera película de la historia, que era La salida de la fábrica de los hermanos Lumière en Lyon, un corto que duró exclusivamente 46 segundos, pero que, a pesar de su brevedad, cambió la historia de la humanidad. Esta experiencia narrativa y las que le siguieron, pusieron de manifiesto que el nuevo invento tenía una gran aceptación y tenía, sobre todo, la capacidad de llevar información a multitud de espectadores, a la vez, es decir, un medio de comunicación de masas ideal. La primera constancia que tenemos del interés del cine por la salud se sitúa en 1898, con una de las primeras proyecciones que realizaron los hermanos Lumière y que se corresponde con la cinta La comida del bebé, que trataba sobre la alimentación del lactante, sin duda, un tema muy importante y con un enorme interés sanitario y didáctico. La cinta El jardinero, de 1895, que contaba una historia inventada, fue la que inauguró el cine de ficción. Así comenzó el género que mayor importancia ha tenido en la industria cinematográfica. En El viaje a la luna, rodado en 1902, se demostró que el cine todo es fantasía. No muestra una realidad, sino que muestra una aproximación a ella. Este es uno de los principios básicos que no nos debemos de olvidar cuando analizamos los contenidos médicos de una película, que será imprescindible separar lo verdadero o aparentemente verdadero de lo que parece ficción y evaluarlos convenientemente. El cine también comenzó a utilizar los guiones no sólo con ideas originales, sino también con adaptaciones literarias o utilizando hechos y personajes reales. Las enfermedades son una constante, forman parte de nuestra vida, nos hacen sufrir, condicionan nuestras relaciones y nos llevan a la muerte. El enfermar genera historias atractivas que despiertan muchas sensaciones. Todas estas razones justifican nuestro interés por ella y por lo tanto de la industria cinematográfica que centra el relato habitualmente en el hombre. El cine es entretenimiento y un magnífico medio de comunicación de masas y por ello es un medio ideal para utilizarlo con fines didácticos. Además, como se ha comentado, la medicina y la enfermedad son temas que interesan a la población. Se puede afirmar que estos son los elementos que definen la relación entre la medicina y el cine. Desde los albores el cine comenzó a ser útil con fines educativos. Uno de los primeros films de ficción rodado con esa intención fue El alcohol engendra de tuberculosis en 1905. Desde entonces y hasta la fecha se utilizó para abordar los principales problemas sanitarios que existían en el momento. El desarrollo posterior del cine ha sido vertiginoso y ha ido seduciendo a generación tras generación gracias a las aportaciones de un incalculable número de creadores. Si se realiza un análisis exhaustivo de los temas de la medicina que interesan al cine, se puede observar que las enfermedades, los médicos, sanitarios, pacientes, la administración sanitaria, entre otros, son temas recurrentes en las películas. La evolución de la medicina se ha acompañado de los correspondientes cambios en los argumentos de las películas. Así se ha pasado del interés por el alcoholismo, la sífilis o la tuberculosis de los comienzos del cine al sida, tumores, discapacidades o enfermedades raras en el momento actual. En todos los casos, para conseguir que una película sea creíble, es importante conseguir, entre otras cosas, que tenga buenos asesores científicos en el ámbito sanitario, que esté bien documentada, que la caracterización de los personajes sea adecuada y que la ambientación histórica sea precisa. El cine puede estar basado en hechos reales, ideas originales, adaptaciones de novelas, cuentos, narraciones o obras de teatro. Y es necesario tener claro que la película nunca es un tratado científico y que sus guiones no siempre se adaptan a la verdad histórica y científica. Hay que separar lo verdadero de lo inexacto. Esto no quiere decir que estas películas no puedan o deban ser utilizados en proyectos docentes, ya que en algunos casos puede resultar de enorme interés remarcar los errores conceptuales que se ponen de manifiesto. Los biopics deben considerarse como adaptaciones biográficas. Hay que tener en cuenta que el cine utiliza los recursos en su propio interés, pudiendo incluir errores o falsedades con el fin de conseguir un mayor impacto en el espectador. Entre los biopics cuyos protagonistas son sanitarios no médicos se pueden destacar Amor sublime de 1946, La tragedia de Luis Paster de 1935 o a corazón abierto de 2004. También existe un gran número de cintas sobre médicos imaginarios, como puede ser Sinué el egipcio, el doctora Rosmit de John Ford, cuyo protagonista es un médico general, microbiólogo, investigador y luchador contra la peste. A nivel de la afición sobre sanitarios no médicos se puede destacar Noche de angustia, que muestra la enfermería hace 70 años, sus relaciones con los médicos e incluso recuerda cómo las sulfamidas fueron eficaces en la meningitis meningocócica. Como no podía ser de otra forma, también se han rodado numerosas películas sobre una gran cantidad de enfermedades. Como dato curioso, podemos decir que existen más de 400 películas que reflejan la enfermedad de la tuberculosis. El cine, desde siempre, ha recogido patologías que preocupan a la población, como los cuadros psiquiátricos, los procesos oncológicos e incluso los cuadros hematológicos. Y en los últimos años, los cambios que han acontecido en la medicina también se han reflejado en el cine y han proliferado cintas que abordan las discapacidades como las cognitivas, sensoriales o auditivas, las demencias, las enfermedades raras y las enfermedades metabólicas. Los pacientes y sus familiares son también una constante, así como la relación médico-paciente y temas cotidianos relacionados con la salud. No es posible terminar esta reflexión sin hacer una mención al género documental, que ha sido ampliamente utilizado por la medicina desde los comienzos del cine con fines informativos, testimoniales, preventivos, didácticos o científicos. Se puede mencionar a Super Size Me, que demostró a los espectadores que el abuso de la comida rápida tiene importantes consecuencias negativas sobre la salud. El cine y la medicina han ido de la mano casi desde su descubrimiento por los hermanos Lumière. En estos 125 años de recorrido nos han ofrecido innumerables muestras. A nivel sanitario se emplea como complemento en la formación de estudiantes y profesionales. Sin duda el séptimo arte se ha convertido en parte del arte de enseñar la medicina. Gracias. 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 Gracias.